El contexto sociológico con Luis Fernando García Abusair. Luis Fernando, pues qué gusto tenerte acá en una hora distinta a la que siempre te tenemos, pero bueno, lo importante es escucharte, como cada viernes lo hacemos. Bienvenido. Sí, al contrario, lo importante es escucharte. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Muy buenos días a todos. Mira, la reflexión escapa un poquito de la problemática, obviamente local o estatal, para reflexionar sobre el nombramiento de Enrique Ochoa Reza como presidente del Partido de Revolución Constitucional el día reciente. El título de la reflexión es Dos Enriques Solos contra el Mundo. Y dice así, Enrique Peña Nieto y Enrique Ochoa Reza entregarán el poder presidencial a la oposición en 2018. Peña Nieto está solo, sin aliados estratégicos. La reforma en telecomunicaciones dejó fuera a Carlos Zitlin y a Mila Escárraga. La fiscal dejó fuera a la cúpula empresarial y a los medianos empresarios. La energética dejó fuera a las clases medias y populares. La educativa dejó fuera a la CENTE y a el CENTE. La reforma que legaliza los matrimonios coparentales dejó fuera a la Iglesia Católica. Peña Nieto radicalizó su soledad al encerrarse con Nijel Osorio, Luis Videgaray y Angrelio Nuno en una burbuja para no responder de manera directa y transparente a flagrantes casos de corrupción y violación de derechos humanos. Los gritos en el residuo de la sociedad civil nacional e internacional exigen todavía justicia ante la impunidad de la Casa Blanca, la de Malinaco, las matanzas de Ayotzinapa, Tanguato, Chiazlaya, Japaxinán, etc. rebotaron contra esa esfera construida en Atacomunco. A un lado y solo, Peña Nieto encomienda a Maldefuegos Retrones la operación política de las elecciones del 5 de junio pasado para fortalecer al último de sus salgados estratégicos, el PRI. Con esta responsabilidad le exige además respetar la lista de sus candidatos en cubrir los excesos de César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borges y aguantar el fuego amigo, entre comillas, de Videgaray y Osorio Chón durante las elecciones. La ciudadanía votó contra la gestión peña Nietista y los resultados fueron desastrosos. Por eso, del trono se desvindó Enrique a renunciar con ánimo rupturista. Con la decisión de Maldefabio, Enrique pierde al del tronismo una fracción política fundamentada del interior del partido que en fechas posteriores surgirán para refigurar el PRI del siglo XXI. Desde dentro de su burbuja, Enrique, como respuesta a su irrevocable aislamiento, tiene la puntada de nombrar como presidente del PRI Enrique Ochoa Reza, un personaje gris, de militancia friísta no aprobada y sin credenciales como operador o estrategia electoral validada. Este Enrique dirigirá los vestigios del último aliado estratégico del pendiente, para juntos entregar la presidencia de la República a la oposición en dos mil dieciocho. Los dos Enrique, solos contra el mundo. Hasta aquí la elección, Marcela. Bueno, y qué bueno porque nos das pie a comentar contigo prácticamente nombramiento, porque todo lo demás fue seguir las formas, pero estaba claro que Enrique Ochoa era el destinado a dirigir la vida del Partido Revolucionario Institucional. ¿Tú sí crees que qué estén entregando con este nombramiento la elección del dos mil dieciocho? Mira, yo pienso que deriva nuevamente el ánimo de un PRIismo muy golpeado. Es decir, entre los PRIistas existe un gran descontento por el maltrato que el presidente e integrantes de su gabinete presidencial prodigaron a Mario Feo Beltrón durante las elecciones y posterior a las mismas. Es decir, el golpepeo a su interior existió desde antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. No contento con ello, ya una vez terminadas las elecciones, Osorio Ochoa, sin preguntarle a Mario Fabio, da por cerradas las elecciones, cerrando todas las posibilidades por el edificio electoral posterior. Y Peña Nieto felicita a todos los candidatos panistas sin consultarlo con Mario Fabio, ¿no?, por los triunfos obtenidos. Entonces, ahí hay dos señales muy claras que muestran la rudeza desde el punto de vista de los PRIistas y necesaria para Juan Mario Fabio, y que está considerado como un ícono del triismo nacional. Este maltrato se traduce en un resentimiento entre las bases PRIistas que, de alguna manera, respetaban el liderazgo de Mario Fabio. Y a eso es lo que decimos, una persona como el que es una persona que es muy sólida, ¿no?, pero que no tiene ninguna experiencia en la vida partidista, ni como militante, ni como estrategia, ni como operador electoral. Eso es como ponerle de moda la herida. Una herida tan grande todavía, en este caso, que sienten los militantes PRIistas. Entonces, ciertamente hay un nombramiento un poco sesgado, porque hay que recordar que el 8 a Red es un personaje muy cercano a Luis Villegaray, y en cierta manera, Enrique Peña Nieto ya está predefiniendo el rumbo de la candidatura de Luis Villaray como candidato a la presidencia del 2018. Entonces, dice que hay una bestia por esto, sino porque no se tomó en cuenta, no se respetaron las formas para aterrizar el nombramiento de la mejor manera posible. Fue un verdadero social, en el mejor estilo de los años 50, que no calibró ni ni dio siquiera el estado de ánimo de las bases PRIistas en el país, no solamente en el Instituto Federal. En ese sentido, sí creo yo que es una medida que limita el PRI de cara a los resultados electorales que tiene el próximo año. Sí, entonces, el nombramiento de Enrique Ochoa es un fortalecimiento de los políticos agrupados en torno al Estado de México, y entonces por ahí podríamos estar viendo ya la posible designación del candidato a la presidencia de la República. Bueno, los analistas del Estado de México coinciden con esta apreciación, por la circunstancia que tiene un dicho hecho de retorrecha con Rubio de Caray, que es el secretario de la meta presidencial de la decreta de la niña, en el área de así en decreto público, ¿no? Entonces, sí, entonces es un doble golpe. No solamente ese nombramiento de persona inexperta, poco conocida, menos reconocida por la militancia perigilista, sino que además también se figura ya en un sesgo para apoyar la candidatura de Rubio de Caray en 2018. Es decir, no, si te pones a observar los que vi en los últimos días, Osorio Chong ni siquiera aparece en el panorama cuando se lleva a cabo el nombramiento. Osorio Chong estaba cubriendo una función de su responsabilidad miles de kilómetros de fuera de México. Entonces, eso también, dentro de la terminología o los significados es ligados a las formas del actual priista, nos dejan ver que, bueno, la decisión se toma entretenimiento de Caray, dejando fuera al otro candidato muy fuerte dentro del priismo que es Miguel Osorio Chong. Ajá, Luis Fernando, pero además ya hay una ala del priismo, del viejo priismo, pues, no el de los tecnócratas de esta nueva generación que vinieron reloaded, como dirían, sino este viejo priismo que se hizo a la usanza de otros usos y costumbres distintos a los que ahora mismo están ahí. Ahí salió Ulises Ruiz y han salido una serie de personas, María Eugenia Moreno, si mal no recuerdo, a colocar el tema de una posible división entre un ala más conservadora o tal vez más tradicionalista y un ala del priismo que va de la mano de estos jóvenes que están, porque, bueno, finalmente Enrique Ochoa es de los políticos más jóvenes, que están, pues, tomando el partido en sus manos. Bueno, mira, lo dije bien, no apuntas bien, Marce, es muy probable que en estas próximas semanas, no muchos meses, en un mes y medio máximo, el deltronismo resurja con una confuera inusitada para recuperar espacios políticos en el interior del partido y pueda una corriente agarrada por el mismo manejero del trono es tomarles tapeta de esa acción política que busque refundar al partido, pero con una visión diferente a la de los jóvenes tecnólogos que tú mencionas. Eso es que en ciernes los deltronistas lo están trabajando, están en un periodo de pausa, digamos, estaban esperando el nombramiento del presidente del Comité de Agencia Nacional del PRI, pero ya están los deltronistas mismos trabajando en el porte, en cómo fortalecer esa corriente en el interior del PRI, que decida desde una perspectiva diferente, no solamente el futuro del partido, sino el futuro del país de la perspectiva que ellos tienen. Entonces, una división en el interior del partido está por verse en fechas próximas. Claro. Y también, pues, lo que tiene que ver con la decisión del nombramiento de Enrique Ochoa y el apoyo del Partido Revolucionario Institucional a este nombramiento y la elección del 2017. Todos están analizando la del 18, pero todavía hay algunos estados que renovarán las gubernaturas. Entonces, Coahuila, uno de ellos. La pregunta es, ¿se decidirá desde México a los candidatos o habrá manga ancha para que los gobernadores decidan quiénes les sucederán? Bueno, Coahuila, en política no hay coincidencias, pero días antes de que cobrara fuerza la especie de que dicho Enrique Ochoa era el presidente del partido, el gobernador del Estado de Córdoba dijo que estaba con él en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, hay que recordar que fue el director de dicha dependencia, tomándose una, platicando, tomándose una fotografía. La señal que manda el gobernador con esta fotografía, con Ulrich Ochoa Rosa, es de cercanía, misma que se confirma en fechas más recientes. De alguna manera, los candidatos, los candidatos, la candidatura física, están buscando este premio con el nuevo presidente de manera disciplinada y responsable desde la perspectiva periodista. Y sí, definitivamente deben seguir el nombramiento de Enrique Ochoa como nuevo presidente del PRI, de otra manera. Yo estoy pensando que la decisión impuesta, porque si bien recordamos, prácticamente todos los candidatos ahora que compitieron por el PRI este pasado 5 de junio, fueron decisiones a los autoridades de los mismos, a los gobernadores, a los gobernadores de los gobernadores. Yo creo que en el 2017 la negociación va a ser más equilibrada, ¿no? Y ahí los gobernadores van a curar un papel más importante. Bueno, ¿todavía más importante? Sí, todavía más importante. Más que lo sucedido, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en varios casos donde los pavios, en el caso de Puebla, de Oaxaca, de Quintana Roo, intentó hacer, no enroques, intentó hacer enroques de candidatos. Y también molestia la política en alegría que había establecido el partido y de los pinos le fue negada esta posibilidad, ¿no? Entonces, los gobernadores van a tener un papel más importante no solamente en mantener las candidaturas, sino en evitar, en darle cualquier capacidad de maniobra a Mario Fabio para componer un poco el barco en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, etcétera, en Oaxaca. Entonces, sí creo yo que ahora, por la experiencia de hoy, vamos a hacer una negociación más desilibrada entre los gobernadores para actuar con el objetivo de ganar las elecciones que son fundamentales, sobre todo para el Estado de México, ¿no? Porque hay institución también gubernamental. Las organizaciones de la Comunidad que son todos los estados son relevantes desde el punto de vista electoral. Es el Estado de México la gran joya de la corona. Sin embargo, obviamente, vamos a buscar ganar las tres contiendas por razones de sanar las heridas sufridas en este pasado 5 de junio. Creo yo que la negociación va a ser más equilibrada y más sensible para adaptarte a la dinámica misma del juego electoral el próximo año. Bien. Pues muchísimas gracias, como siempre, Luis Fernando, nos haces pensar y nos haces ver las cosas también desde una perspectiva distinta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Fernando García Abusaíde. Estuvo con nosotros en el contexto sociológico.